que siempre es fiel oyente, es fiel acompañante de nuestro en cada una de las transmisiones. Centro de Romario de la Silva, le pegaba ahí precisamente, ¡mena la pelota al fondo! ¡Gol! ¡Del Antigua! ¡Caso antigüeño! Cuando el cronó el gol, en ese tiro de esquina, en ese disparo que quedó en el rebote, ¡el Choco Jiménez! ¡El amuleto de gol le pegó! ¡Los de la tierra de Unapú celebran! Toda la Antigua vibra con la emoción de este gol, Antigua se pone a ganar, Malacateco se pone a ganar, ¡el tiro de esquina! ¡En ese disparo que quedó en el rebote, el Choco Jiménez! ¡El amuleto de gol le pegó! ¡Los de la tierra de Unapú celebran! Toda la Antigua vibra con la emoción de este gol, Antigua se pone a ganar, Malacateco...